Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Consejos de Marketing Gastronómico. Yo soy Camilo Moreno y hoy quiero compartir con ustedes lo que yo considero que son los cinco grandes errores que los dueños de restaurantes tienen en sus negocios y que les está costando dinero, libertad y toda la felicidad que debería producir hacer lo que nos apasiona. Tener un negocio gastronómico no es fácil, pero tampoco debería drenar la felicidad de nuestras vidas. Por eso, espero que este tema sea de ayuda para ustedes, amigos emprendedores. El primer error y el más común es crear un puesto de trabajo en lugar de construir un negocio. Son autoempleados. Esto a veces ocurre por falta de planeación desde el principio del proyecto. Es decir, tal vez el restaurante no se hizo lo suficientemente grande o no había el espacio suficiente o simplemente no se planificó lo necesario, de tal manera que el dueño pudiera tener el capital que le permita contratar al personal necesario para dedicarse a hacer lo que le gusta en su negocio. Así pues, no sería un autoempleado, sino un dueño del restaurante. Otras veces es la manera como los dueños de restaurantes ejecutan sus procesos diarios. Pasan demasiado tiempo haciendo cosas que realmente no son tan importantes en sus negocios. El verdadero dueño de un negocio gastronómico tiene un sistema de operación que no depende de él, porque los sistemas bien organizados son replicables y pueden ser operados por cualquiera, no solamente por alguien que tenga una gran experiencia en este negocio en particular. Por eso cuando van a vender un restaurante, tienen un muy limitado número de compradores, porque solo los operadores de restaurantes pueden operar un restaurante. Pero cuando vas a vender un negocio gastronómico, lo puedes vender a un médico, a un abogado, a cualquier persona. Y esto es porque es un negocio establecido y organizado, de tal manera que éste se opera solo. El segundo gran error que los dueños de restaurantes cometen es trabajar en todo, excepto en lo que les apasiona. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué te metiste en un negocio gastronómico para empezar? Tu respuesta probablemente no sea que querías hacer la contabilidad, el marketing, lidiar con impuestos, proveedores y todas esas cosas. Tal vez, muy seguramente, tu respuesta sea más común. Yo entré en este negocio porque mi pasión es la comida, o el vino, o el contacto con los clientes. ¿Pero estás haciendo lo que realmente te apasiona? ¿O estás haciendo las cosas que te quitan el tiempo y la diversión de hacer lo que realmente te gusta? Tienes que trabajar más en lo que realmente eres bueno y te gusta, y no tanto en lo que no sabes hacer bien y además no te gusta. El tercer gran error que notamos mucho en los dueños de restaurantes es que ellos creen que están delegando, pero realmente no lo están haciendo. Permítanme explicar esto. Delegar no es deshacerse de las responsabilidades de ser el dueño. Muchas veces hemos visto que los dueños de restaurantes se desentienden de las más importantes tareas del negocio y las dejan en manos de un administrador. Pero tres meses después, cuando esta parte del negocio no se está haciendo bien, dicen, mi administrador es un idiota, no puedo manejar esto, le quedó grande, en fin. El hecho de delegar no significa que te vas a olvidar de estos temas. Tienes que estar revisando y verificando que se esté haciendo bien. Suele suceder que los dueños de restaurantes encarguen una tarea y esta no se hace de manera adecuada en un tiempo determinado. Entonces terminan haciéndola ellos mismos y el resultado es el desperdicio del doble de tiempo y de recursos. Debes dejar que los procesos se cumplan y confiar en tu equipo de trabajo. Después de todo, para eso lo creaste y lo capacitaste, ¿no? Delegar de verdad implica que tú no hagas una tarea determinada, que no te preocupes de que esta tarea se haga, pero verifica siempre que se esté haciendo esta tarea. ¿Notaste que dije mucho la palabra tarea? Es porque es muy importante. Tú no delegas proyectos enteros, delegas tareas. Un proyecto se puede dividir en ocho o nueve partes, porque estas tareas tienen fechas límites y resultados medibles. El cuarto error es que los dueños de restaurantes se enfocan demasiado en atraer nuevos clientes en lugar de enamorar a los que ya tienen. El marketing es crucialmente importante, pero los emprendedores no tenemos recursos y tiempo ilimitado como las grandes cadenas de comida. No podemos gastar grandes cantidades de dinero y tiempo solo en marketing. Nosotros nos gastamos ese tiempo y ese dinero en la operación de nuestro negocio. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que dejen de hacer marketing para nada, pero yo me quedaría sin trabajo. Al contrario, necesitas seguir haciéndolo, pero no puedes ser tu único recurso. Un especialista en marketing puede atraer a cientos de clientes a tu negocio gastronómico. Pero, ¿de qué te sirve esto si no tienes la capacidad de atenderlos y lo peor, de atenderlos bien? Hay una gran frase de Kate Cunningham que dice, Si cada cliente que tuviste alguna vez siguieras siendo tu cliente, tal vez ni siquiera tendrías tiempo de preocuparte de marketing. Tienes que volverte loco enamorando a tus clientes actuales. Crea una relación con ellos. Preocúpate más porque ellos tengan la experiencia de sus vidas en tu restaurante, o en tu bar o en tu cafetería. Ellos se encargarán de darte a conocer, ya sea a través del boca a boca virtual en las redes sociales, o simplemente volviendo con sus amigos a compartir esta gran experiencia. El quinto error que veo mucho es que los dueños de restaurantes intentan administrar gente y no sistemas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la gente no es administrable. Y esto es un concepto muy personal. Yo no creo que la gente sea administrable. La gente tiene demasiadas variables, necesidades y deseos para poderles administrar. Lo que yo creo es que tenemos que administrar sistemas. Los sistemas son blanco o negro, son cierto o falso. Se hizo bien o se hizo mal. Se hizo a tiempo o no se hizo a tiempo. Así desarrollaremos el talento de los empleados, ayudándolos a comprender el por qué del sistema. Esto es algo que escucho muy frecuentemente a los dueños de restaurantes. Me dicen, la rotación de mis empleados es muy alta, no encuentro buenos empleados. Pero ¿sabes qué? Los buenos empleados los formas tú. Si tú tienes un sistema ajustado apropiadamente para la operación de tu negocio gastronómico, puedes buscar personas responsables, eso sí, que tengan la disposición de aprender y formar un equipo de trabajo. Bueno, emprendedores, estos fueron los que yo considero los cinco más grandes errores de los dueños de restaurantes. Espero que haya sido de utilidad esta información. Y recuerden que pueden dejarnos en los comentarios sus dudas o los temas que quisieran que tocáramos. Si te gustó este tema, regálanos un like. Y si quieres recibir más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal o síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.